Yo me miento, yo cantando en la calle, yo lo vengo rematando a todas estas personas, lo vengo hasta ellos, el famoso que les hago yo para tener mi calento, yo hago mi calento solo con la mente, hay muchas personas que pierden sin menoya en la mente, y así ni choto no tenerá, a mí no me encanta andar fumando, haciendo cosas malas, solo me encanta que mis seres, que mis familias me apoyan con ese larte, con ese calento que mucha gente me ve en la calle, y saludo a mi amigo que me hereda, necesito que la gente me ayudan para comprar ese palante, lo hago como yo lo hago para comprarme un regalo, Larry Yankee necesita, llévate un regalo en el corazón de Dios, le ríe a un Dios que me está viendo haciéndose famoso en la calle, mi nombre es como Larry Yankee reggaetón. Listo, wow, que talento, mira tú en tu canción, tú decías, mira tu padre estaba orgulloso, estaba que aplaudí a ti, venga se caga, venga se caga, no se me vaya por allá, venga, venga. ¿Cuántos años tienes? Tú, 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 ¿qué edad tienes? No sabes, ¿cuántos años tienes? Ya tiene 18. 18 años, ya vengase acá, más cerquita. Ya entró a los 19. ¿Hace cuánto él canta en las calles? Desde pequeño, desde pequeño anda así, él primero contaba, nosotros vivíamos en la 20 primero, ya sí, y ahí de la 20, porque lo venimos aquí, y en la 20 comenzó a andar así, teníamos un amigo que era policía, y él lo cargaba en los buses, y ahí en los buses andaba así cantando. Así empezó la historia de él en los buses cantando. Sí, ahí comenzó, andaba vendiendo así, caramelo, agua, y ahí comenzó. El trabajo en la calle. Sí. Y Daddy Yankee, tú también decías en tu canción que tu familia te apoya, ¿verdad? Sí. ¿Cómo usted lo ha apoyado? ¿De qué manera? Lo que yo tengo, trabajaba, ganaba, en la crianza, en la comida, y por ahí cuando se tiene, pues se le da por ahí para que él ande así cantando en la calle. Todos en la vida nosotros tenemos un sueño. Así es. Cuando yo era niño, mi sueño era ser astronauta. Sí. No pude cumplirlo, pero me dedico a otra cosa. ¿Cuál es el sueño de Daddy Yankee? Yo ya se lo pregunté en otro video, ahora quiero ver qué me dice el papá. Yo dije que el sueño de él es de cantar, dice. ¿Cantar? Sí. Ya, y obviamente... Yo dije que nosotros somos así, gente que no tenemos así como ayudarle para que siga para adelante. Ya. Entonces, eso me pido que alguien que le pueda apoyar para... ¿Con la música? Con la música. Yo estoy seguro, yo estoy seguro, Jonathan, ¿verdad? Por hecho, por... Él se llama Freddy Alfonso. Freddy Alfonso, ¿pero tú me dijiste Jonathan? Es que te olvides. Es que así se llama este amigo que me compara. Ah, ya. Se llama así. Freddy, ya, Junior te voy a decir. Junior, ya. Dígale a Alfonso. Alfonso, ya, Alfonso te voy a decir. Alfonso, Daddy Yankee. Mejor es conocido. Es que lo que le hicimos a Pocho porque él es Alfonso. Es el mismo Pocho. Más lo conocen aquí en Manta es por Pocho, Pocho. Ya, entonces, también... Y como ahorita ya se dice que es mi Yankee, la gente lo conoce. Mi Yankee, mi Yankee. Mi Yankee. Mi Yankee. Si es aquí en Manta que lo conoce, el de menos lo conoce. Mira, con tanta gente que te ha visto ya, yo estoy seguro que van a salir muchas oportunidades para ti. Estos videos son con el objetivo de brindarles oportunidad a las personas. Tú, en tus videos, también decías que querías un parlante, ¿ya? ¿A qué youtuber tú conoces? Yo conozco a Carquinevo. Ya. Conozco a un olor de Carquinevo. Pero tú también me hablabas de alguien, y tú decías, yo quiero que alguien me regale un parlante. ¿Qué quieres? A ver, dilo, dilo ahí para que te escuchen. Quiero que las personas me ayuden para comprarme ese parlante. Lo hago yo para que yo haga, esa es la gente que me da la plata para que yo la compre. Ya, pero ¿quién? ¿Quién quieres que te regale ese parlante? Hay una persona que tú me dijiste hace un momento, a ver. Ese parlante me lo va a regalar mi pana que está conmigo aquí, me lo regala. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? A ver, venga acá, venga. Di el nombre que te diga. Usted da la petición, ¿no? ¿Quién? ¿Quién? ¿Era? Era el de mi amigo, el de Jonat, Jonat, ¿cómo? Jonat, perdón. Ya se sabe, se me olvidó. Es que él sí lo conoce, solo que de pronto se olvida. Le hablamos de Davis. Davis. Ah, ya se acordó. Es que él lo menciona, pero el papá se olvida, así como yo le decía a Jonat a él. Así que dile a Davis, ¿qué le quieres decir a Davis? Yo le quiero dar un saludo a mi amigo Belli, que me regale este parlante para que siga yo salir adelante. Davis, te estamos comprometiendo aquí públicamente a este reto. Vas a venir a hacer una entrevista aquí, pero no vas a venir con las manos vacías. Vas a venir con ese parlante que Daddy Yankee quiere. Un parlante pequeño, no es muy costoso, ¿verdad? Que lo pueda aportar, que lo pueda aportar. Que lo puedas aportar para que tú cantes, ¿verdad? No es un parlante grande, es para que tú vayas a la calle a cantar. Es muy pequeño, porque él tenía su parlante y si no, no sé qué es que lo hace. Vamos a ver, entonces no hay problema. Así que Davis, te reto en este momento con Daddy Yankee y el papá de Daddy Yankee a ese parlante. Así que nos vamos a ver en una próxima. Recuerden que entre ese like y esa compartida, entre más hayan likes y compartidas, está la oportunidad de Freddy, de Alfonso. Para que salga esa oportunidad de ser un cantante famoso o alguien reconocido y pueda salir adelante.